de los gastos que representa el inicio de un ciclo escolar, una forma de ayudar a la economía de las familias tlaxcaltecas es con las credenciales de descuento para los estudiantes. ¿En qué consiste este programa y quiénes pueden beneficiarse? De eso nos hablará Alejandro Enrique Cele y él es jefe del departamento de licencias y también de infracciones secte credenciales de descuento para estudiantes. Eso es de lo que nos hablará esta noche. Bienvenido. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Qué bueno que puede hacer aquí extensiva esta información sobre esta oportunidad para los jóvenes. Se trata de un programa para credenciales de descuento. Así es, por cuarto año consecutivo el gobierno del estado está haciendo este programa para beneficio de la economía de los estudiantes. Esto aplica únicamente para nivel superior y que estudien en universidades públicas. Alumnos que tengan que trasladarse y ocupar el transporte público para llegar a la universidad, bueno, pueden contar con este apoyo por parte del gobierno. Es muy importante comentarte los requisitos. Los requisitos son hacer una solicitud por escrito dirigido a la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde especifican en qué universidad están estudiando, qué carrera están estudiando, en qué semestre están y cuál es la ruta origen destino que van a ocupar. Aparte de eso tienen que aportarnos la póliza de inscripción en original y su credencial de lector todo es original y una copia. La original es para acotejo, la copia se le regresa. Entonces, bueno, para invitar a los alumnos que estén interesados y que cumplan con los requisitos, bueno, que se acerquen a las oficinas. Es muy importante también comentarte que ha cambiado ahorita ya el procedimiento de entrega. Antes, bueno, tenían que hacer filas los alumnos para que, y como fueran llegando, pues se les iban atendiendo, ¿no? Pero ahorita se ha hecho un nuevo programa para que sea por medio de citas. Tienen que llamar a los teléfonos que en un momento te voy a proporcionar para que hagan su cita y les digan qué día pueden acudir y a qué hora para evitar, bueno, que pierdan ahí este tiempo, ¿no? Estas citas las van a poder empezar a realizar a partir del día 25 de agosto y, bueno, pues hasta que finalice, ¿no? El programa dura todo el mes de septiembre. Es este programa para que puedan ellos tramitar esta credencial, ¿verdad? Sí, es expedición, canje y reposición. Abarcamos todo tipo de trámite de este tipo, ¿no? ¿Y cuáles son estos transportes que harán válida la credencial? Sí, es importante también comentarlo. Si los alumnos se transportan en los autobuses San Pablo, del Monte, Tlaxcala, Puebla y Anexas, que son mejor conocidos como Flecha Verde, autobuses Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexa, que son conocidos como Flecha Azul, autobuses Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, conocidos como ATA, autobuses México-Tezcoco y autobuses Tepetitla. Si estos alumnos se trasladan a sus lugares de estudio en alguno de estos transportes y cuentan con los requisitos que acabamos de comentar, bueno, pueden acudir a que se hagan acreedores de este beneficio. Muy bien. Y, bueno, también, ¿qué pueden hacer los estudiantes que en estas empresas o en estos transportes no les hacen válida la credencial? Ya más o menos nos ha explicado, pero ¿qué es lo que deben de hacer? Sí, bueno, es importante que tomen el número de placas o el número económico de la unidad y que se acerquen a las oficinas de la Secretaría, en concreto a la Dirección de Transportes, para que podamos atenderlo y tomar cartas en el asunto. O pueden, bien, hablar a los teléfonos que los proporcione. Pues si nos hace jabón, si nos tiene... Sí, es el 012464652960, con extensiones 3314 y 3313. Los horarios de atención para que puedan hacer estas citas son de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí es para que puedan hacer su cita, independientemente de eso, si tienen algún problema con que algún chofer no les haga válido ese descuento, bueno, pues pueden acudir a las secretarías o pueden también hablar a estas extensiones para que nosotros tomemos cartas en el asunto. ¿Hay mismo también información sobre este programa? Sí, también ahí pueden pedir requisitos, cualquier situación. De todas formas, voy a pasar la página de internet que es secte.tlaxcala.gob.mx, donde pueden ver los requisitos en concreto. También pueden visitar la página de Facebook que es secte.tlaxcala y la página de Twitter que es secte.tlaxcala, donde ahí podemos ampliar esta información. Claro, bueno, pues muchas gracias por hacer extensiva aquí en el Sistema de Noticias. La oportunidad para los que estén estudiando la universidad, el 50% de descuento con estas credenciales. Así es, es un apoyo para la familia tlaxcalteca y bueno, para que todos aprovechen. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.